Ah, ah, ah Ah, ah, ah Sé que tú quieres Yo lo percibo Ven y báilame, bebé Yo te motivo Quiero esta noche Hacerlo contigo Mientras bailamos, bebé Sígueme y te sigo Ah, ah, ah Touch me, kiss me Ah, ah, ah Y I'll get me some Y I'll get me some Ah, ah, ah Touch me, kiss me Ah, ah, ah Y I'll get me some Y I'll get me some Oh, yad Escápate conmigo hacia otro lugar Yeah Oh, yad Tú quieres y yo quiero Vamos a disfrutar Oh, yad Oh, yad Oh, yad Déjame llevarte hacia otro lugar Es que si te miro siento que quiero más Llegate Y pégate Y que la music no pares, 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 pares Tiene un flow salvaje Again, again Sobrepasa el voltaje Esa mujer Dime qué esperas, bebé Baby, no pares Solo báilame, yeah Me tienes crazy Me tienes crazy mujer Y solo te quiero dar placer Ah, ah, ah Touch me, kiss me Ah, ah, ah Y I'll get me some Y I'll get me some Y I'll get me some Ah, ah, ah Touch me Kiss me Ah, ah, ah Y I'll get me some Y I'll get some Bailar es soñar con los pies Contigo libero mi estrés Eh, yeah Me gusta como te ves Tu estilo fresh Bailándome Face to face Concédeme el placer De bailar esta vida contigo Seremos más que amigos Lo dice el destino Nos conocimos y concidimos Y nos encontramos Al fin del camino Esto fluye como el aire Mami, ven, caile Que la única medicina en la vida es el baile Esto fluye como el aire Mami, ven, caile Que la única medicina en la vida es el baile Bailar es dibujar con la música Yo pienso que tú bailas de una manera única Que tú tienes el booty más sexy de mi república Que me envuelves con tu cintura y tu figura lúcida Yeah Oh, yal Escápate conmigo hacia otro lugar Es que si te miro siento que quiero más Y solo te quiero dar placer Ah, ah, ah Touch me, kiss me Ah, ah, ah Y I'll get me some Y I'll get me some Ah, ah, ah Touch me, kiss me Ah, ah, ah Y I'll get me some Y I'll get me some Ah, ah, ah C-L-A-N-D-E-S Ah, ah, ah T-L-A-N-D-E-S Y J-Medina Ah, 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 ah Dream 7 Studio Ah, 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 ah Tú sabes quién produce Yann El Especialista Bri Babiliano No, no, no Dos mil siempre Y la sociedad clandestina T-L-A-N-D-E-S Sky A-ah ah T-L-A-N-D-E-S T-L-A-N-D-E-S Y-E-O-N-D-E-S Gracias por ver el video.